Esa persona frecuencia, somos, 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 sonido máximo Ahí va Esa persona frecuencia, somos, sonido máximo Ahí va Esa persona frecuencia, somos, sonido máximo 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 Selfie, selfie Esa persona frecuencia, somos, sonido máximo 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 El Pequeño Colosor de Pache de Chaco Porque nosotros no somos los mejores Siete simplemente somos la calidad que se distingue Así que nada más señores y señores Algo de la salsa sabrosa Y pues bueno no se preocupen Estamos en la frecuencia Somos Somos Sonido máximo